¡Hola! En este vídeo voy a mostrarles el paso a paso para hacer estos posavasos tejidos a crochet. Este es un proyecto ideal para regalar, ya que se tejen rápido y además es muy divertido jugar con las distintas combinaciones de colores. Para no perderse los próximos vídeos pueden suscribirse a mi canal de youtube y si quieren ver lo que voy tejiendo en el día a día y ver fotos de otras cosas que hago pueden encontrarme en instagram como las varetas crochet. Los materiales que vamos a necesitar son hilo rústico grueso, para estos posavasos usé hilo marca nube y el ovillo es de 100 gramos que rinde más o menos 10 posavasos. Vamos a usar también una tijera, una aguja de 2,5 milímetros y una aguja lanera. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico insertamos la aguja y vamos a tejer 3 cadenas 1, 2, 3 y ahora dentro del anillo vamos a tejer 19 varetas. Para hacer la vareta vamos a hacer una lazada, insertamos la aguja en el anillo, enganchamos la lana y la traemos hacia adelante, nos van a quedar 3 rulitos en la aguja, hacemos una lazada y tejemos 2, hacemos 2, hacemos otra lazada y tejemos los 2 que quedan. Se las muestro una vez más, lazada, inserto la aguja, engancho la lana y la traigo, quedan 3 rulos, lazada, tejo 2, lazada, tejo 2, vamos a continuar haciendo varetas hasta completar las 19. 18 y 19 varetas. Con las 3 cadenas que hicimos al inicio más las 19 varetas vamos a tener un total de 20 puntos, las 3 cadenas que hicimos al inicio van a contar como si fueran la primera vareta y vamos a cerrar ahora la vuelta con un punto deslizado debajo de la tercera cadena. 1, 2, 3, debajo de este punto vamos a insertar la aguja y hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta. Si tiramos de esta cuerda se va a cerrar un poco el anillo mágico y nos va a quedar así. En la siguiente vuelta vamos a comenzar otra vez haciendo 3 cadenas que van a reemplazar a la primera vareta y en el siguiente punto vamos a hacer una vareta. Es decir que hasta acá tenemos 3 cadenas, una vareta y hacemos 2 cadenas al aire. 1, 2. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer una vareta en cada uno y nuevamente 2 cadenas al aire y esa es la secuencia que vamos a repetir. Una vareta, en el siguiente punto, otra vareta, hacemos 2 cadenas al aire y ahora nuevamente en los 2 puntos que siguen hacemos una vareta en cada uno. Una vareta, otra vareta y 2 cadenas al aire. Siguiente punto, una vareta, en el otro, otra vareta y 2 cadenas al aire. Vamos a continuar con esta secuencia hasta terminar la vuelta. Ya estamos llegando al final de la vuelta, hacemos la última vareta, 2 cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena que hicimos al inicio. 1, 2, 3. Vamos a tomar la patita de afuera de la tercera cadena y cerramos con el punto deslizado. En la siguiente vuelta vamos a comenzar una vez más haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a pasar al espacio que nos fue quedando en medio de las 2 varetas. Si ustedes miran esta vuelta tenemos 2 varetas, las 2 cadenas que hicimos al aire que nos forman este espacio y 2 varetas nuevamente. Con las 2 cadenas que hicimos al aire se nos van formando estos huequitos. Es en estos huequitos en donde vamos a ir tejiendo en esta vuelta. Entonces, vuelvo a colocar la aguja y vamos a hacer en este hueco 2 varetas. 1, 2. Voy a hacer 2 cadenas al aire nuevamente. 1, 2. Y en el mismo hueco hago 2 varetas más. 1, 2. Y se forma este grupito de varetas. Ahora voy a pasar al siguiente. Otra vez voy a hacer 2 varetas en el próximo huequito. 1, 2. 2 cadenas al aire. Y en el mismo huequito otra vez 2 varetas. 1, 2. Y así voy a continuar la vuelta haciendo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas en cada uno de estos espacios que se nos fue formando en la vuelta anterior. Ya estamos llegando al final de la vuelta. Hacemos el último grupito de 4 varetas. Hacemos la primera. La segunda vareta. 2 cadenas al aire. La tercera vareta. Y si se acuerdan, cuando comenzamos la vuelta habíamos hecho 3 cadenas que contaban como una vareta. Estas 3 cadenas del inicio van a ser como si fuera la cuarta vareta de este grupo de 4. Así que vamos a cerrar directamente con un punto deslizado. Así es entonces como nos queda la tercera vuelta del posavasos. Acá tenemos los grupitos de 2 varetas, 2 cadenas al aire y 2 varetas. Y en esos espacios de 2 cadenas se nos va a ir formando un huequito que es en donde vamos a tejer en la última vuelta. En la última vuelta vamos a tejer en estos espacios que se nos fueron formando en las 2 cadenas al aire que tejimos en la vuelta anterior. Y vamos a hacer grupos de 7 varetas en estos huequitos. Para eso vamos a querer posicionarnos con la aguja en esta parte para empezar a tejer acá en el medio. Para llegar hasta ahí vamos a hacer entonces 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de la vuelta anterior. 1, 2, 3. Acá insertamos la aguja. Y hacemos el punto deslizado. De esta forma ahora ya si nos quedamos posicionados para tejer acá en este espacio del medio. Vamos a hacer 3 cadenas que van a reemplazar a la primera vareta. Y en este espacio vamos a hacer 6 varetas más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Es decir que 3 cadenas más 6 varetas van a ser 7 puntos que vamos a tener en cada uno de estos espacios. En el siguiente espacio que tenemos en donde ya no hay 2 cadenas que separan las varetas vamos a hacer un medio punto. Y vamos a hacer esta secuencia en toda la vuelta. Es decir, en los espacios de 2 cadenas vamos a hacer 7 varetas y en el siguiente espacio en donde no estaban las 2 cadenas que no hay tanto huequito vamos a hacer un medio punto. Entonces en toda la vuelta vamos a hacer 7 varetas, medio punto, 7 varetas, medio punto, 7 varetas, medio punto. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Entonces hacemos 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Y en el siguiente espacio, medio punto. Ya estamos llegando al final, hacemos la última vareta. Medio punto en el siguiente espacio. Y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. De la primera vareta. Tiramos, cortamos, cortamos el excedente con una tijera, ajustamos un poquito y con la ayuda de la aguja vamos a pasar la lana o el hilo hacia el otro lado del posavasos. Por último, con la ayuda de la aguja, por el lado de atrás vamos a ocultar y asegurar esta colita de hilo entre los puntos. De esta forma va a quedar asegurado y no se va a soltar. Salteamos un punto, vamos para el otro lado y para que quede bien, bien, bien seguro. Salteamos un punto y pasamos una vez más. Vamos a ajustar el anillo mágico y vamos a hacer lo mismo con este extremo. Y así es como nos queda el posavasos terminado. Recuerden que si este video les gustó, pueden darle like y compartirlo en sus redes para que los vean otras personas. Para no perderse los próximos videos, pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Y si quieren ver lo que voy tejiendo en el día a día y sacar ideas, en Instagram me encuentran como lasvaretascrochet. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!